Esta bandera aquí en Lima y dice Venezuela y un montón de cosas. Y hay arena pan, mira arena pan. Y esta es la barbería donde Nacho llegó aquí en la avenida Guaylas en Chorrillos. Veamos qué tiene de especial este lugar. Por qué Nacho llegó aquí y se cortó incluso hasta la barba. ¿Lo reconociste? Sí, cuando él entró, o sea, yo lo sé, le reconozco toda la vida. Yo le dije, Nacho, hola, normal, te lo juro. ¿Cómo se fue de tu amigo, tu pana? Te lo juro de verdad. Siento así, ¿no? Porque había aquí en Perú y ya que es como Venezuela está escasa, él dijo, ¿qué hace la galina de Paraguay? Más que todo entró porque las banderas están colgadas afuera y se impresionó por las alinas, pues. Fue el cantante Nacho que visitó esta barbería y mandó un mensaje a sus compatriotas de mantener la esperanza viva. Ah, les saluda. Me encontré a ser unescolano, unescolano, trabajando, mira, le diga la gente. Y tiene ser una aguja ahí, ¿eh? Salud a Venezuela. Chao. Y arriesgan todo y no miran atrás, pese a la hora punta en la congestionada estación Narajal, que recibe cerca de 90 mil pasajeros por día, donde la mujer venezolana se siente acosada, seguida por las miradas de algunos pasajeros en ese bus repleto. Ya por varias ocasiones me ha pasado de que, en ocasiones en un país que está full, así que hay muchas personas, hay hombres que llegan inclusive a contarte el respeto, a denigrarte como mujer, porque aprovechan la oportunidad básicamente para, para meterte mano, tocarte, rozarte. Y uno viene aquí con otro propósito, uno viene aquí con el propósito de transformar, de esforzarse, de superarse, ¿no? Con ese propósito. Mayra apenas hace 15 días dejó Coloncito, una localidad al norte del estado de Tachia. Cuenta que pensó que pelear por un bus era historia pasada, pero tener que estar al sobresalto para no sufrir un tocamiento indebido, eso no lo esperaba. Ya en el trayecto que hemos ido, hemos aprovechado en básicas ocasiones ya para acercarte, acercarse y tocarte y no es, no es bueno, no te sientes cómodo. Ahora la acompañan Miguel y Eduard, que deben forcejear para llegar a la puerta y al fin poder viajar en el Metropolitano. En el Metropolitano, pues, hay a veces miradas fuertes, algunas veces son amables, o sea, depende de cada persona, pero hay veces que sí, hay gente que intenta discriminar. Pues ahorita, normalmente, como todos los días de esta semana, he salido a buscar trabajo y pues, ha sido fuerte encontrar, o sea, hay muy poca, muy poco trabajo. Estos jóvenes, que salen a diario en busca de empleo, la ven cada vez más difícil en la llamada tierra prometida, el Perú. Y pues, el sueldo en realidad nos cubre toda la experiencia que nosotros tenemos sobre la rama de trabajo, ¿no? Sí pagan, o sea, sí pagan un sueldo equitativo, pero no es en realidad lo que nosotros aspiramos. Y tratar de conseguir algo más factible, de que estando tanto en la comodidad de horario, como en el sueldo, de que se puede acomodar mayormente a todos. En cambio, esos venezolanos, que llegaron en la primera ola migratoria al Perú, ya cuentan con la nacionalidad, forjándose un nuevo camino, lejos del hambre y la violencia de Venezuela. Bueno, formalizo mi peruanidad, pero yo ya lo permaneco en el corazón. Solo sé amar como se ama en propiedad privada. Y a mis 25 años, entiendo y aprecio a César Vallejo. Y es que hay golpes en la vida, tan fuertes. Yo no sé, como el de dejar a la tierra que te vio nacer, que a su vez hay golpes de esperanza, que vuelvan a juntar ese corazón que fue dejando pedacitos aquí. Otros tomaron su metropolitano, que los dejó en distritos como chorrillos. Ellos ya cuentan con el negocio propio. Todos los chicos trabajan bien. Todos se portan bien. Todos se portan bien. ¿Los chicos se portan bien? Claro, vamos. ¿Arriba Venezuela? Sí, arriba. Cuéntame, ¿quién le contó? ¿Quién hizo la barba? Allí al señor Eduardo. Eduardo, ¿tú fuiste el que le retocaste la barba a Nachi? Oye, Siva, le pulimos la barba. El chamo entró, súper emocionado, súper humilde el pana. Bueno, ¿qué te puedo decir? De Venezuela, tenía un orgullo de Venezuela. Lo tuvimos aquí en la barbería MVM. ¿Cómo es que ustedes han podido, pues, inaugurar acá esa barbería en Chorrillo? Bueno, más que todo es mi hermano. Mi hermano de los mayores se llama María Barrientos. Y ella tuvo la oportunidad de encontrarse local aquí justamente en toda la avenida. Y decidió que sean todos venezolanos. Ya que casi todos los que los bomberos llegan a Venezuela son los mejores que están aquí. A las seis o siete de la mañana, estos venezolanos se levantan muy temprano. Y aunque les toque estar poco más de media hora de pie en una cola que significa una oportunidad. Y aunque apretados en el metropolitano, es un viaje que puede cambiar sus vidas. El de encontrar empleo. Muy bien, y Ricardo Agareca ya dio la lista de sus armas poderosas para enfrentar el amistoso contra Croacia previo al mundial. Y como si hubiera escuchado a la hinchada, también va a estar Cristian Benavente. Y no sé si vieron lo de anoche de los Raúl Ruiz Díaz, que se lució con el Morelia. Realmente se dice incluso que puede llegar a ser el gol del año en México. Y mientras tanto, Paolo Guerrero, que espera los resultados, ya podrá empezar a entrenar con el Flamengo a partir del lunes. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. ...con estos servicios. Aquí viene el balón por alto. Está rechazando el regla con todo el marco. ¡Golento! 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 ¡Qué golazo! ¡Raúl Mario Ruiz Díaz! ¡Se está marcando el segundo de Monarcas con una tijera inflacable, impecable, con y mellúscula! ¡Golento! 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 Te ponen tu nombre, toda la barra, es impresionante. ¿Qué sientes un fútbolista cuando lo escuchas? ¿Realmente se escucha, lo llevas a percibir? ¿O estás tan concentrado? Porque a veces dices que no lo sientes. No, sí, sí, sí se escucha. Sí se escucha. ¡Suscríbete al canal!